Muy buenos días, tardes o noches, damas y caballeros, dependiendo del momento en el que escuchen este episodio, bienvenidos una vez más a un nuevo video de este su canal de contenido gamer, El Pixel Amplificado. En esta ocasión, y como es costumbre, toca comentar y analizar, mencionar algunas de las noticias dadas en el mundo de los videojuegos en esta semana que se termina, la última ya de marzo, y que qué bárbaro cómo se nos ha ido como agua entre las manos. Noticias que incluyen las declaraciones de Sarah Bond en una entrevista con Forbes acerca del Xbox Game Pass, tenemos también el posible cierre de las tiendas digitales de PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP, los 35 millones de copias vendidas por parte de Terraria, cambio de nombre de Xbox Live a Xbox Network, y lo visto en el evento de ID Xbox Indie Showcase. Así que agárrense fuerte a su asiento que comenzamos, amigas y amigos. Y en nuestra primera noticia tenemos que Sarah Bond en una entrevista con Forbes habló y reveló ciertos datos correspondientes al Xbox Game Pass. Dentro de lo comentado por Sarah Bond, una ejecutiva de alto rango en Microsoft y que pudimos ver también en el evento especial de Microsoft y Bethesda, se comentó el hecho de que los usuarios de Game Pass pasan 20% más de tiempo dentro de los juegos en promedio, juegan 30% más juegos en general y tienen un incremento del 40% en la exploración de nuevos géneros. Además, Sarah comentó que los usuarios del Game Pass gastan en promedio 20% más en videojuegos en general, ya sean títulos completos en DLCs, etcétera, etcétera, que los que no tienen el servicio. Posteriormente, la señorita Bond agregó lo siguiente. Cuando te suscribes a un canal que te permite mirar video como Netflix, ese es el fin del ciclo de la monetización que tú como usuario tienes con esa pieza de contenido. En los videojuegos es lo opuesto. Hay ítems que puedes comprar, extensiones y otras franquicias que puedes adquirir. Y también hay otros géneros a los que puedes entrar. Hay 200 millones de consumidores que compran una consola y hay 3 billones que juegan algún título. Hoy, muchas de esas personas no tienen la opción de jugar muchas de esas increíbles experiencias y juegos icónicos que conocemos. Haciendo referencia con estas declaraciones a la intención que tiene Microsoft con el Game Pass, y que es permitirle una entrada fácil a todas aquellas personas que por una u otra razón no habían podido conseguir una consola y entrar así al mundo del gaming. Todas estas declaraciones hay que ponerlas junto con la cifra que conocimos en enero pasado y que se correspondía al número alcanzado de suscriptores por parte del Game Pass y que ya supera los 18 millones. Además, también hay que recordar ciertas declaraciones de algunos desarrolladores de videojuegos, como el caso de Jonathan Booney, el vicepresidente de publicaciones en Codemasters, los desarrolladores de la saga Dirt, y quien dijo lo siguiente. Vemos al Game Pass como una forma de extender la vida de nuestros juegos y así atraer jugadores que no necesariamente comprarían el juego. Hablando como consumidor, yo mismo descubro juegos de los que no había escuchado o juegos que sí había oído, pero que aún no quiero comprar a 60 dólares. Y uno defendiendo las políticas de 80 dólares y demás. ¡Qué ironía! Todas estas declaraciones, damas y caballeros, muestran el acelerado crecimiento que está teniendo el Game Pass y que, bueno, parece no querer detenerse en lo que va del año 2021. Dejándonos una sensación de que están por suceder varias cosas bastante, bastante polémicas. ¿Qué les parece a ustedes el servicio? Ustedes son usuarios. Si no son usuarios que quisieran contratarlo, déjenlo en los comentarios. Pasando a noticias de Sony, tenemos que, de acuerdo a una fuente interna, como siempre suele suceder un insider secreto, como en los intercambios de regalos del 14 de febrero, se ha liberado el supuesto rumor de que las tiendas digitales de PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP cerrarán iniciando su proceso en julio. De acuerdo a este reporte interno, se tiene que para julio 2 de este año, las tiendas de PSP y PlayStation 3 estarían cerrando y la del PlayStation Vita cerraría para agosto 27. Este rumor no hace más que despertar ciertas dudas entre los usuarios que en su momento adquirieron juegos mediante estas tiendas digitales, como que qué pasará con los juegos, será posible adquirirlos en la store de PlayStation 4 o PlayStation 5, por ejemplo, desaparecerán por completo, dejarán de tener soporte. Y es que recordaremos que había algunos que solamente podían ser adquiridos en estas tiendas digitales. Así que si ustedes, damas y caballeros, cuentan con alguna de estas plataformas, pues es momento de poner las barbas a remojar porque se avecina el apocalipsis. Y pasando a noticias no tan desagradables, no tan tristes, tenemos que Terraria ha superado los 35 millones de copias vendidas, lo cual lo convierte en uno de los indies con mayor índice de ventas, o al menos uno de los que más ventas ha tenido de los que se me venden a la mente actualmente. De acuerdo a lo reportado, se tiene que Terraria ha vendido 17.2 millones de ventas en PC, 8.5 millones en consola y 9.3 millones para móviles. Terraria, para quienes todavía no lo hayan probado, es una excelente opción si ustedes gozan de los juegos de exploración, de supervivencia, en donde pueden construir su pequeño ranchito y matar alimañas y jefes al por mayor. Este videojuego, desarrollado por R-Logic y publicado por primera vez en el 2011, utiliza un apartado gráfico de pixel art y un estilo 2D para transmitirnos sus mecánicas de juego. Es un título bastante recomendable y que si no lo han probado, pues que están esperando. Pasando ahora a noticias relacionadas con el dinero, con el biyujis, con los dolarucos, con los billetitos verdes, tenemos que ha sido liberado un pequeño informe de las 10 compañías con mayores ganancias en el 2020. Tenemos que esta lista está encabezada por Sony con 25 mil millones de dólares, posteriormente con Tencent con 13.9 mil millones, Nintendo en tercer lugar, Microsoft en cuarto, Activision Blizzard en quinto, EA en el sexto lugar, Epic Games en séptimo lugar, Take-Two, octavo, Sega Sammy noveno y Bandai Namco cierra la lista en el décimo lugar. En lo personal, sin embargo, aunque se han mostrado las cifras supuestamente oficiales, entre comillas, la verdad es que no deja de hacerme ruido esta lista, sobre todo por una serie de pequeños detallitos que saltan rápidamente las alarmas de todo aquel que lleve rato en esto de la industria gaming. Lo primero a considerar es el hecho de que el reporte menciona que la PlayStation Vita ayudó considerablemente a Sony a conseguir los 25 mil millones en ganancias, lo cual es bastante cuestionable, considerando que la PlayStation Vita está muerta, sepultada y en capilla desde hace ya bastante tiempo, y el responsable de este olvido no ha sido sino otra que Sony. Así que no deja de ser curioso que en el reporte aparezca la mal olvidada Vita. Por otro lado, también se hace referencia al hecho de que uno de los productos más vendidos de Sony en este periodo fue la PlayStation 5, lo cual también sigue haciendo ruido, considerando el hecho de que los meses en los que estuvo disponible la PlayStation 5 en el 2020, pues es menor ese intervalo de tiempo a la disponibilidad que tuvo el PlayStation 4, y suena más a que ha sido redituable el PlayStation 4 que la nueva consola, considerando todos los problemas de esto que se ha tenido. Por otro lado, el segundo lugar de Tencent no me causa tanto ruido, pero sí el juego al cual se hace alusión y que se le coloca como principal responsable de este puesto en la lista. Y es que, para sorpresa de muchos, damas y caballeros no es League of Legends, sino Honor of Kings, el que supuestamente ha sido el responsable de que Tencent gane 13.9 mil millones de dólares en el 2020. No sé ustedes, pero a mí me suena que aquí las cuentas no cuadran del todo. Y siguiendo con Nintendo, que está en tercer lugar con 12 mil millones de dólares aproximadamente en ganancias, la verdad es que no termina de quedar claro cómo es que se consiguió esta cifra, considerando el hecho de que Nintendo prácticamente a día de hoy, ya desde hace algún tiempo es la dueña absoluta del mercado oriental, del mercado asiático, y su Nintendo Switch va que vuela para convertirse en la más vendida de todos los tiempos. Así que, sí, fue publicado este informe, pero yo pondría en tela de juicio las cifras. Que quede a criterio de cada uno de ustedes. Y pasando a otra noticia de Sony, damas y caballeros, tenemos que el servicio de PlayStation Now está de oferta, y ahora un mes de este servicio va a costar nada más y nada menos que un dólar. Sin embargo, como muchas cosas de Sony en la actualidad o en los tiempos recientes, esta oferta también es temporal, así que si no consigues tu mes de PlayStation Now por un dólar antes del 29 de marzo de este año, pues déjame decirte que habrás dejado ir una excelente oportunidad. Si ustedes, amigas y amigos, son usuarios de PlayStation y siempre han tenido la curiosidad de explorar en estos servicios de suscripción, bueno, esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Después de todo, un dolarito, pues no es tanto dinero. Y finalmente, damas y caballeros, tenemos que mencionar lo ocurrido en el ID Xbox Showcase, en el cual pudimos ver una interesante selección de juegos indies que llegarán de día 1 al Game Pass y algunos más que ya están disponibles en el servicio. La verdad es que fue un evento largo, un tanto tedioso debido a la forma en la que lo presentó Microsoft, unos cuantos trailers intercalados con entrevistas con desarrolladores y pues una plática un tanto extraña con ciertos streamers, pero bueno, al final de cuentas lo que interesa es el contenido, es decir, los videojuegos se representaron y entre los cuales podemos encontrar bastantes, bastantes cosas interesantes. Tenemos títulos como The Ascent, Song of Irons, 12 minutos, Stalker, Stalker 2, que es uno de los que más revuelo ha causado y el cual se confirmó que llegará día 1 en el Game Pass. Tenemos a Halo Neighbor 2, tenemos a Celeste, que ya está disponible en el servicio, a Deep Rock Galactic, que también ya está disponible, a The Wild Heart, que será de día 1, y a Little Witch Indie Woods, de día 1 también. Por supuesto que hubo más títulos, pero la lista es bastante larga y todos ellos formarán parte del ecosistema de Xbox. Así que es que si tú tienes interés por jugar juegos indies, pues ¿qué estás esperando? La cosa se va a poner bastante interesante para los de la plataforma verde. En lo personal, a mí que me encantan los indies, debo de decir que me causa mucha ilusión esta noticia, este evento y el hecho de que los videojuegos que se mencionaron, que se presentaron en este evento, estarán disponibles de día 1, puesto que esto también les permite darse a conocer y que el público, bueno, pues se anime a comprar videojuegos de este estilo. Para todos aquellos que tengan curiosidad un poco sobre el mundo indie, la verdad es que actualmente estos videojuegos tienen muchísima creatividad, que buscan siempre sorprendernos con algunas mecánicas interesantes. Y bueno, nunca está de mal, puedes romper un poquito con el paradigma de los shooters, de los RPGs tradicionales y de los juegos deportivos o de los free-to-plays como el buen Fortnite. Así es que nada, queridos amigos y amigos, si están interesados en conocer más noticias, por favor dejen su bonito pulgar arriba y suscríbanse al canal. Hacemos resúmenes de noticias cada semana. Y si gustan también de análisis de videojuegos y cuestiones relacionadas a la industria, revisen nuestras listas de reproducción que no se van a arrepentir. Dejen en la caja de comentarios sus sugerencias o ideas con respecto a nuestro contenido y también, si llevan gusto, comenten algunos de sus pensamientos respecto a estas noticias. ¿Les ha gustado? ¿Les ha desagradado? ¿Les interesa el Game Pass? ¿Les interesa más PlayStation Now? Déjenlo por favor en la caja de los comentarios. No me queda nada más que despedirme y comentarles que en la descripción también les dejo los enlaces a las redes sociales del canal y también a unos cuantos enlaces a contenido extra que pueden revisar y ayudarnos así a crecer en YouTube. Comparte este episodio con quien más confianza le tengas y recuerda que jugar no es malo. Dejar de hacerlo, sí. Hasta la próxima.